Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo. El día de hoy continuamos con la historia de Reckoning War. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Inti Edits. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, empecemos. Empezamos en la ciudad de Nueva York. Ruina dirige a la armada Badun. Él les promete los más grandes tesoros si es que lo siguen. Deben ingresar al edificio Baxter, y a pesar de que Reed ha puesto un campo de fuerza, las armas de la retribución lo destrozan rápidamente. Los hijos de los cuatro fantásticos están en peligro. Felizmente los hijos de Ben están entrenados en combate de este tipo. Mientras Joven protege a Alicia, Nikki se encarga de todos los soldados Badun, y Valeria prepara la retirada. Y al mismo tiempo, en el espacio Shi'ar, Jack of Hearts trata de cauterizar las heridas de Ben. Reed sabe que de esta manera podrán salvar su vida. Lo que no sabe es a dónde se llevaron al cristal McCran. She-Hulk cree saber a dónde, al lugar donde los Watchers no pueden observar. Hay un punto ciego en el universo llamado Obscura Menor. El problema es que no sabe cómo llegar allí. A Reed se le ocurre una idea. Lo más probable es que la retribución haya viajado usando la técnica de los Watchers para convertir sus cuerpos en energía. Y si Reed tiene el conocimiento de los Watchers, entonces él también puede hacerlo. En un parpadeo llegan al lugar. Jennifer nunca ha estado aquí anteriormente, pero sabe que este planeta debería estar lleno de vida, aunque a primera vista no lo parece. Jennifer empieza a temer por lo peor. De repente, Reed recibe un llamado de Valeria. Ella le informa del ataque de los Badun. El edificio Baxter ha caído. Franklin quiere saber si deben implementar el protocolo cero. Viendo que sus hijos y los hijos de Ben están en peligro inminente, Reed da la orden. El protocolo cero inicia y las comunicaciones se cortan. Seguidamente, Reed le pide a Jennifer tener un momento a solas con Ben. Así que She-Hulk y Jack of Hearts van a explorar el lugar. Reed se sienta junto a Ben y le explica lo sucedido. El edificio Baxter ha caído. La puerta de la eternidad se encontraba allí, y Reed no podía permitir que la retribución obtuviera un arma tan poderosa. Ben lo comprende. Lo más probable es que Reed le haya ordenado a Valeria y los demás usar el último salto que quedaba para que escaparan del lugar. Pero esa no es la verdad. El protocolo cero es el código de autodestrucción de la puerta. Alicia, Joven, Nikki, Valeria y Franklin se han sacrificado y con sus vidas han salvado al universo. El primer sentimiento que Ben tiene es sorpresa, luego pena y finalmente furia. En paralelo, She-Hulk y Jack of Hearts se pasean por las ruinas. A Jennifer le da pena lo que le ha sucedido a este mundo. Además, ella se culpa. Los Rageleg eran reclusos y no podían vivir con el pensamiento de que los Watchers los observaban todos los momentos del día. Así que durante una corte cósmica, Jennifer ordenó que este sea un punto ciego en el espacio. Nadie estaba observando cuando la retribución atacó. Entonces, Jennifer y Jack of Hearts se encuentran con el enemigo. Y al mismo tiempo, Ben se prepara para atacar a Reed. Además, She-Hulk inicia el ataque en contra de Ira. No obstante, a pesar de la gran fuerza de She-Hulk, no puede tocarle ni un solo cabello a Ira. Paralelamente, Ben promete matar a Reed, y él trata de explicar de que no había otra salida. She-Hulk continúa con su ataque, pero no es para nada efectivo. Incluso Jack of Hearts decide atacar con toda su energía, pero Ira ni se inmuta. Él sobrevivió a la explosión que destruyó nueve décimas de la creación. No hay nada que estos héroes puedan hacer para hacerle un rasguño. Por otra parte, Ira toma a She-Hulk por el cuello. Y al mismo tiempo, Ben no puede calmarse. Ha perdido a su familia. Ha perdido todo lo que era importante para él. Ira ahora toma a Jack of Hearts. Y empieza con la tortura que más le gusta, tomar a dos aliados, y golpearlos entre ellos hasta que sus cráneos se destrocen. A él le encantaría que este planeta no sea un punto ciego, para que los Watchers puedan observar lo que les va a ocurrir más adelante. También, Ben le ha dado una paliza a Reed, y le pide que diga algo y que no se quede callado. Seguidamente viajamos al planeta T-37X, el hogar de los Watchers. Nick Fury se ha escabullido, y escucha la conversación del padre de Watu. Icar cree que el castigo que le han dado a Watu es el correcto. Él rompió las reglas. Luego, Icar y sus compañeros se dirigen a la Gran Reunión, donde los Watchers comparten todo el conocimiento que han adquirido. Volviendo a la pelea de Reed y Ben, Reed envuelve a la mole. A él no le queda otra opción más que atarlo hasta que se le pase todo esto. Pero Ben promete que nunca se le va a pasar. Fury continúa observando a los Watchers. Él sabe lo que sucede durante la Gran Reunión. Todos los Watchers combinan sus mentes y descargan sus conocimientos en una enciclopedia universal, lo que quiere decir que todos van a estar en un mismo punto, y Fury va a poder usar esta oportunidad para liberar a Watu. Sin embargo, él observa algo bastante sospechoso. A uno de los Watchers se le ordena que no participe, Emnu. A él se le pide que simplemente se retire. Los instintos de Fury le dicen que debería seguir ese Watcher, pero no puede perder la oportunidad para liberar a Watu. Volviendo con Reed, él le pide a Ben que se calme, porque cada vez que lucha ni él lo ata de esta manera, Ben simplemente pierde. No obstante, Ben asegura de que esto es diferente. Reed ha cruzado las rayas. Inmediatamente nos vamos hacia Anelvel, la ciudad capital del Imperio Kree Skrull. Ellos también están bajo ataque. A pesar de que Hulkling y Wiccan están manteniendo terreno, Wiccan le pide a Hulkling que pida ayuda. Pero parece que eso no va a ser necesario, pues Johnny llega al planeta junto a sus aliados. Mientras tanto, en la pelea de Ben con Reed, la mole toma a Mister Fantástico y lo estira a tal punto que el dolor es indescriptible para Richards. En la capital del Imperio, Johnny desata todo su poder y los enemigos, que son hechos de metal, empiezan a derretirse. Hulkling le agradece por la ayuda, pero según Johnny, si realmente quiere agradecerle, va a necesitar que se alíe con él después de acabar con esta batalla. Aún quedan muchos mundos por salvar que están siendo atacados por la retribución. De regreso a la batalla de Ben y Reed, la mole ha derrotado completamente a Mister Fantástico. Y en la capital del Imperio Kree Skrull, Johnny le muestra a Hulkling todos los aliados que ha obtenido en cada mundo que ha liberado, volviendo a la pelea. Ben ha luchado toda su vida por Reed. Reed lo convirtió en un monstruo y Ben lo perdonó. Ambos eran amigos, pero ahora le ha quitado todo. Reed le pide a Ben que se detenga. Él puede explicarlo. Pero Ben no quiere escuchar nada. Él golpea despiadadamente a Reed. No quiere escuchar una sola palabra de Mister Fantástico nunca más en su vida. Pero antes de que le dé el golpe final, Reed aprieta un botón y se escucha una voz. Es la voz de Alicia. Ben cae de rodillas. No puede creerlo. Alicia explica que las comunicaciones se cortaron y pregunta si es que Ben y Reed se encuentran bien. Pero Ben no puede responder. Él llora de alivio al saber que su familia está con vida. Pero ¿cómo es esto posible? Alicia explica que están seguros gracias al protocolo cero. Pero por ahora deben cortar la llamada. Deben regresar con Valeria. Reed se levanta y guía el camino hacia Jennifer y Jack. Pero Ben está muy confundido. Él quiere saber para qué fue todo esto. ¿Qué era el protocolo cero? Obviamente no era un programa de autodestrucción. Reed explica que esto era necesario. Cuando Ben luchó contra Rapture, se congeló. Porque le habían dicho que sería ella quien lo matara. Reed necesitaba que Ben recordara que él tiene cosas por las cuales luchar. Así que la próxima vez que se enfrente con esa enemiga, simplemente no puede rendirse. A Ben no le gusta nada de esto. Él no piensa perdonar a Reed. Para Mister Fantástico, eso está muy bien. Después de todo, solo le quedan 42 horas de vida. Cuando llegan al lugar donde supuestamente deberían estar Jennifer y Jack, no los encuentran. Solo ven una puerta roja. Reed sabe lo que hay del otro lado y le pide a Ben que se quede aquí. Pero él ya no confía en Reed, así que no lo va a dejar solo. Cuando atraviesan el portal, ambos llegan a los yernos. La parte del universo que fue destruida durante la primera guerra. Nada puede sobrevivir aquí. Y eso los incluye a ambos, así que deben encontrar a sus amigos rápido. Del otro lado del portal, Ira apaga la puerta y no comprende por qué dicen que Reed es la persona más inteligente en todo el universo. Ahora lo ha dejado atrapado en ese lugar. Esto decepciona bastante a los aliados de Ira. Ellos querían seguir luchando contra los héroes de la Tierra. Ira les pide perdón, ya que eso no va a ser posible. La retribución usó tecnología Watcher para poder escapar de ese lugar y les tomó eones. Ahora Reed y sus amigos están atrapados allí. Es imposible de que encuentren una manera de regresar. Mientras tanto, en el planeta Tierra, específicamente en Florida, Doom se dirige a una entidad muy poderosa. Anteriormente, Doom decidió no enfrentarla, pero se estuvo preparando durante todo este tiempo. Doom conoce su debilidad y en sus manos tiene el objeto que esta criatura desea más en todo el universo. Doom se lo va a regalar, pero si realmente lo quiere, debe enfrentarse a él. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este capítulo. Y me da mucha lástima que no haya sucedido muchas cosas. O sea, si vemos a Dan Slott avanzando la trama en la parte en la cual Johnny consigue nuevos aliados. Y parece que hay algo raro sucediendo en el mundo de los Watchers. Pero todo este conflicto forzado entre Ben y Reed me pareció demasiado. En primer lugar, para el lector es más que obvio que Franklin y Valeria no van a morir. Y luego de esta pantomima, nos enteramos de que solo lo hizo para que Ben tenga más motivaciones. ¿Por qué simplemente no decirle, oye Ben, motívate? O algo por el estilo. Me pareció demasiado forzada esta situación. Es como que, ¿se murió tu familia? Ah no, era Bait. No lo sé, aún quedan bastantes capítulos, así que veamos cómo va a terminar todo esto. Este capítulo no me gustó tanto, fue bastante lento, pero ya veremos cómo avanza todo. Por el momento muchachos, me despido. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia. NotifreakyTV.